Tu solo escribiste unas notas y llamaste a un niño del público ¿Qué estás haciendo? Es ilegal pedir ayuda No necesito ayuda, un niño podría vencerte bandido Kid Y voy a demostrarlo, solo sigue estas instrucciones y ganarás A ver muchacho, vence esto Buena carta, pero la nota dice que si tiras esa yo debo jugar con esta en modo de ataque ¡No lo creo!